Soy Sexy y sé que soy Sexy y lo sé. Es un esqueleto de dragón, un esqueleto de dragón. Vuela, vuela, que se me cae de arriba. Vuela, vuela, se libre, se libre, se libre, se libre, vuela por los cielos, vuela, vuela. No te escapes, no te escapes, no te escapes, cabrón. Mierda, no te escapes, ven aquí, ven aquí. Mírame cuando te hablo, eh. Mírame cuando te hablo. Qué falta de respeto es esta, por dios. No me gusta. No sé cómo te habrán educados padres, pero seguro que son unos malacitos, ¿vale? Ala, adiós. Vale, vale, esta te la guardo, eh, cabrón. Vete, sí, cabrón, vete, seguro que no eres Ron. Voy a buscar Hogwarts, me voy a buscar Hogwarts hoy. Soy un tío muy feo, soy un tío muy feo. Mírame la cara, mírame la cara. Soy un tío feo, feo. Quiero conseguir amigos y creo que la mejor forma es regalarle una col. ¿Para qué haces eso? ¡Hola! ¿Quieres ser mi amigo? Ten, te regalo esta col. ¿Qué? ¿Qué? Lo rechazan... No 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 individuals Hola hola Que si? ¿un oso? Quien es mi cabeza ! ¿Quien es mi cabeza? ¿Quien es mi cabeza? ¡Quieren mi cabeza! ¡Quieren mi cabeza! ¡Quieren mi cabeza! ¡Muera, señor! ¡Muera, señor! ¡Muera! 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 A ver, estamos mirando en el mapa para Hedroric y... ¡Hala! ¿Qué es esto? ¡Corrida blanca! Yo a ti que te conozco Quiero que seas mi amigo Quiero que seas mi amigo Venga, dí que sí, dí que sí, por favor Seremos los mejores amigos ¿Cómo que...? He dicho que sí, que seas mi amigo, por favor Venga ¡Sí! ¡Sí! ¡Ha dicho que sí! ¡Ha dicho que sí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Gracias! 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 ¡Vamos los mejores amigos! ¿Vale? ¿Cómo te llamas? Guerrero de Haltric No, guerrero de Haltric no, te llamaré Julián Te llamaré Julián, ¿vale? Julián, vamos a gritar los dos juntos Como muestra de amistad, ¿vale? Venga, uno, dos y... Eh, Julián 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 Julián, ¿dónde vas? No te escapes No te escapes ¡Gallinas! 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 ¡Esos son gallinas! ¡Sí, son gallinas! ¡Gallinas! ¡Gallinos! ¡Gallinas! 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 Menos mal Menos mal se ha ido Fuera de aquí Fuera de aquí Aleluya la Bien lavado sea la Aleluya la Bien lavado sea la Aleluya la Bien lavado sea la No No Toma ya Toma en que superposición nos hemos quedado Mira como me mira Los pechotes el cabrón Como me miras eh cabrón Como me miras Te gusto eh no mientas no mientas Que se que te gusto Salmoncito Salmoncito como estas usted eh Como esta usted señor salmón Ol Señor salmón Aún se mueve no puede ser No puede ser Yo a usted le conozco Señor Señor yo a usted le conozco Soy un gran aviar suyo Soy un gran aviar suyo Vienes a Cuenca del Dragón para discutir por el conflicto actual como los demás grandes guerreros Que? No 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 Yo le conozco a usted Por favor Se Por favor le conozco en serio En serio lo he visto en revistas Lo he visto en revistas Lo he visto en revistas Para hablar de libros y conjuros Hágame caso Que me haga caso coño Hágame caso Si le digo que me haga caso es que le haga Es que me haga caso Que me hagas caso Fuera Fuera de mi vista Fuera de mi vista Fuera de mi vista Me han clavo una freencha en el culo estoy on fire estoy on fire estoy on fire shhhhh tranquila tranquila solo quiero probar un experimento es una vaca o un toro es una vaca mira ahí lo pone ahí lo dice todo shhh 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 tranquila no te pongas a bastar ahora no te pongas a bastar venga va o gain oa Eh, qué pasa Qué pasa, qué pasa, qué pasa Eh, eh, tranquilos, eh, que solo he matado a una vaca Solo he matado a una vaca No, si ni está muerta Ni está muerta, fíjate Sigue viva, sigue viva y coleándola, tío Eh, eh, pero ¿por qué Se lo toman tan? ¡Ya lo sé! Es porque voy desnudo Voy desnuda ¡Ah! 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 Desnuda ¡Ah! Voy con toda la pared ¡Ah! Otra misa pared ¡Ah! 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 Veamos, qué puedo hacer en un día como este No se me ocurre nada Eh Una niña Una niña El violador de antes Déjame en paz, tío Joder Una niña Oye, niña, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Chicos, chicas, perros mayores Yo me enfrento a cualquiera Sí, venga, va FUS No le ha afectado ¿Qué? ¿Qué? ¿No le ha afectado? No le ha afectado No le ha afectado No le afecta No le afecta Es Él la es Es la elegida ¡Ah! Permítame inclinarme ¡Ah! Señora elegida No se vaya No se vaya No se vaya Permítame inclinarle Permítame No, 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 no No, no Quita, quita Cállate, cállate Cállate Déjame inclinarme ¡Ah! Déjame inclinarme Por favor No te acerques ¡Esta también es elegida! ¡Hay dos elegidas! ¡Ah! Morís todos Morís todos Por mi espada Peri Morit todos Morit todos He ganado He ganado Go eat the horn Go eat the horn